Solo el amor de Dios Puedo pintar con gran dulzura Lo triste de un corazón Y restaurar su hermosura Hasta la eternidad Hasta la eternidad Solo el amor El vencedor de todo miedo Tuve la tentación Quien protegió mi vida entera De la oscuridad De la oscuridad Mi Jesús, mi gran amor Salvador, fiel amigo y protector Mi fortaleza Vende el dolor Roca eterna Eres mi sustentador Mi Jesús, mi gran amor Convertador Con su sangre redimió Al pecador Al pecador Guiador de vidas A la eternidad Ya no temas que Él te espera Ten valor Eres el calor Eres el calor Eres el calor Solo el amor de Dios Vencedor 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 de todo miedo Vencedor Amigo y protector Amigo y protector Mi fortaleza En el dolor Roca eterna Eres mi sustentador Mi Jesús, mi gran amor Libertador Con su sangre redimió Al pecador Que ador de vidas A la eternidad Ya no temas que Él te espera Ten valor Acéptalo 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 Acéptalo